reflexión para el día de hoy 12 de septiembre yo soy responsable porque el verdadero espíritu del noveno paso es la disposición a aceptar todas las consecuencias de nuestras acciones pasadas y al mismo tiempo asumir responsabilidad por el bienestar de los demás 12 pasos y 12 tradiciones página 85 en la recuperación y con la ayuda de alcohólicos anónimos llego a reconocer que lo que yo temo es mi libertad viene de mi tendencia a rechazar asumir cualquier responsabilidad yo niego ignoro culpo evito pero entonces un día yo miro admito y acepto la libertad el alivio y la recuperación que experimento están en eso mirar admitir y aceptar aprendo a decir si yo soy responsable cuando puedo decir estas palabras con honestidad y sinceridad soy libre ha sido nuestra reflexión para el día de hoy 12 de septiembre yo soy responsable y y y y y y